¡Que viva la Virgen! ¡Viva 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 la mierda de fuego! 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 Listero, ¿cómo te atreves osado a decirme qué cólera estoy temblando? ¿Te darás con el callado? ¡Qué nombre! Ya veo que eres el diablo, porque el otro que no lo fuera, no me hubiera aconsejado que hiciera tanto desacato. Y más en día, que todo se vería celebrando su inefable concepción. ¡Cállala, loca villano! ¡No nombres a esa suger, que sólo de oír su nombre, en viva furia me abrazó! ¡Oigan, el ángel patudo! ¿Y qué respiro ha tirado? Pues advierta que María es del cielo y tierra el milagro. Es madre de pecadores y de todo el mundo amparo. Es la mujer más hermosa. ¡Ay! ¡Qué sur! ¡Y qué buñe es el diablo! ¡El gatiero me abrazó! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Parece que huye el malvado! ¡Toma, perro! ¡Oigan lo que te puede, Rosario! ¡Válgame todo el infierno! ¡Que se atreva a hundir y sano a despreciar mi poder! ¡¿Cuál eres tú este blanco?! ¡Ah! ¡Pues ahora temblará de veras! Pues con esta cadena, que es de María el Rosario, debe tener prisionero, grandísimo bellaco. ¡Hasta que tú, por tu propia boca, pregones a todo el pueblo cristiano, a una de sus grandezas! Pues aunque yo pueda hacerlo, la mayor gloria suya, quiero que lo haga el diablo ¡Suelta, villano! ¡Te abrazarán mis furias! ¡Calla ya la boca, el pobrete! ¡Y haga luego lo que le mando! ¡Diga! ¡Diga de María en su pura concepción los misterios soberanos! Y hasta que acabe la fiesta, te he de tener amarrado con esta fuerte cadena en el rincón del Tana No le basta mi furor siendo príncipe supremo, verme arrojado del cielo y vencido de Miguel Sin que un hombre también, en nombre de mi enemiga, con esta fuerte cadena me ha de tener amarrado Y que me obligue que el furor sea, rabiosa puria de sus glorias cronistas ¡Vamos, bestias! ¡Y ve diciendo de María alguna de sus grandezas! ¡O con la que esté callado, te romperé la cabeza! ¡Que esto sufra mi impaciencia! ¡Que esto mi cólera aguante! ¡Viva en mis hilos que te destaron, pobreza! ¡Vamos, bestia! ¡Y haz luego lo que te mando! A pesar de mi soberbia lo he de hacer Porque oculta inteligencia para mi mayor tormento Para gloria de María y confusión del infierno Me obliga a que sea de este misterio el infeliz cregonero Oíd, mortales, oíd, mirad que el demonio os habla Y a pesar de mi soberbia os declara esta verdad Es María en su concepción, manto que cubre a los hombres Maná que fortifica y recrea Iris que anuncia la paz Es más hermosa que la luna Es más pura que el sol Es la más dichosa de las hijas de Jerusalén Es la aurora que nació para dar luz a las tinieblas Es aquella hija única que Dios preservó de culpa en su pecado original Pues aunque es hija de Adán, quedó exenta de su culpa Y en fin, es la que libra las almas de mi poder Pues con sus devotos no haya mis cautelas acogida Y siempre me los quita de las garras Y bien a costa de mi rabia os declaro esta verdad Y os digo que ya que no puedo vengar con ella mi saña La vengo con sus devotos Introduciendo cizañas A fin de que se perturben en sus cultos y alabanzas ¡Yo juro por viva de mi poder! ¡Vamos, bestia! ¡No prosigas! Que ya todas tus mañas las tenemos entendidas ¡Ven! ¡La malaya les saca! Que ya comienza la fiesta Oye para tu castigo lo que la música canta ¡Ven! 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 Salve del mundo señora Salve de los cielos reina Virgen de virgen escura Salve matutina estrella ¡ stationson! Rica, prica, prica Salve de los cielos reina Salve matutina estrella ¡Hoop de los cielos reina y petrovia de Chile! ¡Pita, pita, pita! ¡Reniego del mundo a Men y todas sus faramayas! ¿Será posible, mi señor, que saliera esta mañana a vender unos huipiles y otras muchas parandajas? Tempranito de mi casa y me toparon unos guanacos. Y luego que llegué a la plaza con mentira y ardidez, el mejor huipil me hurtaron. ¡Ah! Malditos mil veces sean los guanacos y sus mañas, que con uñas escondidas todos son buenas alajas. Pero para eso hay justicia y yo no les vi la cara. Pero en diciendo de guanacos todos son de mala raza, y el alcalde es tan bueno que a nada de esto atiende. ¡Ah! 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 Pero qué dichoso encuentro he tenido, señorita, señorita de mi vida. ¿Usted? ¡Ah! ¡Va llenora mala, mi señor, don espantajo! ¡Chimenea de cocina! ¿No usted ni de hecho un andrajo? Sucio, roce, sin camisa, con más piojos que logramos y una ropa en arenilla. ¿Cómo viene a galantear el majadero a las niñas de mi cara, de mi garbo y de mi talle? ¿Por qué? Porque soy hombre de bien, y tengo con que a mi niña regalar con mil primores, y porque esos ojos bellos han robado el alma mía. Quizá él el robaría en mi pobre canastilla. ¿Qué dices mi alma? ¿No das un abrazo a quien te mira con ojos de fino amante? Mira que eres mi querida, échame al cuello los brazos. ¡Chicos, no seas desagradecida que otro mozo como yo no lo hace hallar en tu vida! ¡Aaah! 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 ¡Ay! 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 Mejor, procura que nos veamos a solas, y así te doy un abrazo y mil besitos! Vamos a ver al alcalde, que yo haré que la almaría dos mil azotes estén en bajo de la rabavilla. Como sea, por más mi alma, por todo mi corazón, los he de llevar hasta en las costillas. Algo así, ponme una silla, lavar espada y bolilla y echa un pregón en que digas que si hay quien justicia quiera, venga a mí, que yo le haré cuatro pisas a la francesa. Sí, señor, pues tú lo mandas. Publico de esta manera. Hay quien quiera remediarse, hay quien justicia pretenda. Venga, que aquí está el alcalde, con buena gana de hacerla. Yo, señor, pido justicia contra este hombre en su silencio. Pues yo he optado a cumplir con una mala conciencia. Yo con el urso y la mano lo cogí, es cosa cierta. Y después de ser ladrón, me festeja y me rondea, me enamora y me requiebra. Vea usted, qué desvergüenza. Y así pido de justicia el castigo que convenga. ¿Y qué dice, hombre? ¿Es verdad lo que dice esta mozuela? No, mi señor, es cosa incierta. Está bien. Que si es cosa incierta, que vaya a la mozuela sinvergüenza a la cárcel y que pague las cosas y los derechos por buscona y ramera. Algo así. ¿Qué manda su merced? Lleva al cepo a esta tierra. Los cadenas que levantan testimonios a un hombre de tantas prendas. Sí, señor, pues tú lo mandas. Venga, venga la villampa, que con mi alcalde no hay burlas. Lice, juega, Boris, ¿qué pasa? Mire, señor alcalde, que yo... Ya lo sé, muy buena pieza, llévena al punto de aquí. Que aquí en el cielo se lo llevan. Por justicia, tan atenta. ¡Viva mi alcalde! ¡Viva! ¡Viva mi alcalde! Alabada sea María, señor alcalde ni dueño. Aquí tiene un servidor que pretende ser su negro. Hombre, ¿eres o eres mujer? Acaba, di, o eres demonio. ¡Ay, Jesús! No esté tan serio, que se me sube la madre en hablándome algo recio. Hombre soy, a veces. Y otras con un dedo, pero doyme usted un abrazo, que me enamora, por cierto. Pues más pareces mujer, por lo maricón que os veo. Fue el caso, señor alcalde, que nací antes que mi abuelo. Y estando mi abuela en cinta, mamé de mi padre el techo. Y por esta noticia, soy delicado en extremo. Pero doyme usted un besito. ¡Qué rico, hombre de los diablos! Y di, ¿cómo os llamáis? Eso sí, ave me quedo. Yo me llamaba Rosita, y Juanitito me pusieron. ¿Y por qué anda vagando el mundo, Juan y Rosa en el brustero? ¡Ay, Jesús! Pero que quiero término. Dile, señor alcalde, que soy honrado y don sello. Pues di, ¿cuál es tu destino? Pues ya rabio por saberlo. ¡Qué suerte, señor alcalde! Como digo de mi cuento, yo estaba en la concepción sirviendo de mandadero. Y como digo de mi cuento, mi señora la abadeza recibió tamaño pliego pidiéndole la licencia. Y como digo de mi cuento, y esto señor con empeños, con súplicas y regalos. Y en fin, con doscientos ruegos. A fin de que yo viniera a la fiesta que celebran los desbozos de este pueblo a la pura concepción. Pues en piscines como estos siempre a mí me solicitan. Y como digo de mi cuento, porque soy gran cocinero. Y así, ni bien, si gustáis, os haré dos mil pucheros. Pero vemos en un abrazo y los besitos de encuentro. ¡Ay, hijita, hombre de los diablos! ¿Estás loco o estás borracho? ¡Ay, Jesús! No diga usted eso. Yo borracho ni por pienso. No sea deseñoso, que lo chero, que lo chero, mucho, mucho por mi vida. ¡Ah, Leo, maricón, marimacho! ¡No me sea majadero! Y mire que la picota así de enfado le he de dar a ser dos mil cueros. Y dígame, es casado. ¡Arredo, vayan los diablos! ¡Maldada su pensamiento! Yo casado, ¿a dónde estaba mi juicio y mi talento? Yo, mujer, Dios me libre de semejantes huesos. Yo, con brillos, qué delirio, Dios me defienda de serlo. ¡Ay, no! ¡Qué miedo tengo! Si a que esta noche lo suemos, sin duda me de morir. Y así no tiene remedio. Señor alcalde, esta noche dormiremos los dos juntos. Pero le advierto que para que se me desnude, se apaguen las luces luego. No vaya a ser que usted me vea los pechos. ¡Estando ya en la cama, daré dos mil a la cuecos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre, mujer o demonio! Pues te advierto que si me enfado, debe poner el rellejo más fuerte que una babusa. Porque según tus razones, aborreces las mujeres y solo quieres los hombres. Sí, señor, las aborrezco como diablos del infierno. Solo mi sexo me cuadra. Y entre todos, una ser que es lindo como mi cielo. ¡Ay, qué es lo que estás diciendo! ¿A mí me estás enamorando? Sin duda que aquéste es hombre incierto. ¡Cuánto más que me hace un hijo! ¿No? ¡Pondré remedio! ¡Hola! ¡Quedo, señor alcalde! ¡Quedo! Que no nos oiga la gente. Que para un abrazo que quiero no es un este tanto ruido. Esto es ahora por lo pronto. Que en la noche será lo que usted quisiera. ¡Ay, con que no sea desatento! ¡Ay, tete diablo lo que fueres! ¡Que no te hagan a la puerta! ¡Algo así! ¡Que no hagan a su merced! Mira, que llama a la puerta. Y sé que en justicia quiera porque ya se acaba el tiempo. Y a mí también la paciencia con aquéste hombre incierto. Sí, señor, que se acabe ya la audiencia. Y usted se me maltrata. Y a mí me dan va a ir si me duele la cabeza. ¡Abre María, señor alcalde! Aquí vengo a que me haga justicia. ¡Ay, tete diablo! ¡Este es mi cabalda! ¡Este es si tú de ese demonio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, de mí sí! ¡Que se me sube la madre y me quieren dar soporcios! ¡Ya no, señor alcalde! ¡Suelta, villano! ¡Ay, ya bestia! ¿Dónde voy con el callado? ¡Vive mis iras que te des salvo en pobreza! ¡Ay, ya menguado! ¡Sus padre, por su vida, quiten de aquí ese salvaje! Que con solo mirarle ya me están dando paroxismos. Y si es el mal olor, creo que ya estoy pringado. ¡Padre, por la Virgen Santa! ¡Que se lleven a este maldito! ¡Que si tarda, sucederá una desgaznia! ¡No tengan miedo que aquí lo tengo agarrado y vengo a que la justicia castigue sus desagazos! ¡Pues en día tan festivo que todos celebramos la concepción de María, este viene a preocuparnos! ¡Pues padre, si usted lo tiene amarrado, yo lo tomaré puramente, y según lo que declare, prometo castigarme. ¡Que esto mi coraje sufra! ¡No me basta que María mi cabeza ha quebrantado! ¡Sino que también los hombres, ayudados de su amparo, para mi mayor ultraje, se estén conmigo burlando! ¡Eres el capo, señor demonio! ¡Haga la cruz y júrele sin la verdad! ¡El villano! ¡Yo la cruz! ¡En ti vengan! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué verdad del diablo! ¡Vamos a la justicia! ¡Vale! 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 ¡Calla! 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 ¡Calla la boca, villano! Que aunque yo perdí la gracia, no la ciencia ni el poder, pues detengo a mi mandado para hacer guerra a los hombres. ¡Todo el poder del infierno! ¡Calla Blasemo! ¿Y es lo que el alcalde ha mandado? ¡Chao! ¡Responde al señor alcalde lo que te va preguntando! ¡Pregunte, señor alcalde, que lo tengo agarrado! Bueno, señor demonio, en nombre del rey de Bajo, diga que vino a este pueblo. Más que a esta pregunta ya no puedo resistir. Y así digo que sólo por perturbar la devoción con que celebran este misterio, de mis lóbregos palacios he venido. Y confieso que de todos los misterios de María es el de Concepción el que el infierno arruina. Pues según su confesión, bien merece su malicia el castigo del despierro. Y para que todo el tiempo no alegue que la justicia ha sido mala, llevarla y tenerlo asegurado para que no nos perturbe la devoción de María. Voy a amarrarnos otra vez al rincón de la cocina. Ven, infierno, al basilisco. No perturbes a los devotos que celebrando están este día. Rabiando voy, pero juro por vida de mi malicia que devengar mis agravios a costa de mis fatigas. Anda, que tus amenazas no las tengo mientras venga esta vara de justicia. Que el señor alcalde que esté en la palestra, que aunque la justicia tenga parte estrella. El señor alcalde que esté en la palestra, que aunque la justicia tenga parte estrella. El señor alcalde que esté en la palestra, que aunque la justicia tenga parte estrella. Que aunque la justicia tenga parte estrella. Mira Cristina, venga con presteza. La paz de Dios sea aquí. La paz dice y vendrá completo. Yo, mi señor alcalde, vengo a caminar la justicia. ¿Contra qué estaré parada? Pues puede querer corregirla en la calle de la plaza. Levantó la mano mil y me dio una bofetada. Ese agravio, señor mío. Señor. Pido que sea castigado. Y allá en donde el público medio pido le den mil azotes en el revés de la panza. Pues es razón y justicia. Justicia. Que ese castigo se haga. ¿Y qué dice la madama? ¿Es verdad esta denuncia? Por cierto, no tiene muy mal las barbas. Y si en este punto la vara no tuviera de otro negocio tratada. Pero vamos ahora al negocio de la justicia. Que después con arrimarla podré decirle cuatro sopladas. Vamos, mujer. No te turbes. Habla. Ay, señor alcalde. Es mentira y paramaya de ese veato embustero. El señor me enamorara. Y esto de loca. Yo le eché muy bien hora mala. Porque yo, señor alcalde, soy honradita. Y así por esta carita, que es mentira y paramaya. Es verdad que por peinarle las barbas con estos cinco jazmines, te limpie muy bien la cara. Oigan, qué buena anda la danza. Yo le enseñaré al vergante cómo a las damas se trata. Algo así. ¿Qué manda su merced? Lleva al hermano a la jaula. Yo le enseñaré al barbón cómo a las damas se trata. Ya que quiere enamorar, va entre primero la plata. Que con aquel que sea atractivo, hay mujer que se haigraza. Y mañana por la mañana, arribarán a la picote en el revés de la panza. Y la rimarán ciegasotes sin prejuicio de la causa. Y tú, niña, ve con Dios. Y veámonos en casa. Que ahí conquibus no para, ya. Viva usted, señor alcalde. Lo mismo que el ave de la labia. Esta noche nos veremos. ¿Qué me ha gustado su talle? Y el anuncio de la plata. Dime, Juanejito, ¿qué te ha parecido esta tifa? Sí, sí. Por cierto, que me ha cuadrado su carilla en la vida. A ti también no te cuadra. No, señor. Ave María. La cruz le hago por la espalda. Se me sube en la frente a la cineta un temblor de cuerpo. Que parece que me matan. Solo usted es la vida mía. Y dime, Juanejito, ¿qué haremos con los que están en la jaula? Ni quiere ni parecer, digo que ni que se vayan. Y yo he de soltarlos. Porque el corazón me fije riñas, pleitos y estas danzas. Y así voy con su licencia a hacer al punto que salga. Que en un día tan festivo y que la devoción consagra las glorias de María en su concepción sagrada, No es razón que se castiguen cosas de poca importancia. El día es bien para hacer a todos los pobres gracias. Y así salgan por su vida. Ay, pues que salgan en hora mala. No serás una hora buena. No sea ingrato. Mira, mi bien, que me matas con esas infratitudes. No trates así a quien te ama. Algo así. ¿Qué manda su merced? Saca a los presos. Que vengan aquí a bailar. Que en obsequio de María hemos de armar zarabanda. Sí, señor. Volando voy. Y también os doy las gracias. Y perdonen mis derechos porque haya zarabanda. Y Dios, hiciera un gorge que se lleven a ese maldito. No nos venga aquí a tentar. Venga, que ahora por justicia al infierno yo lo he de echar. ¿Qué manda su merced? Ven, señor alcalde. Aquí ya mi preso está. Que tal ultraje se le haga a mi soberbia. Que unas miles criaturas me ultrajen de esta manera. Y que no puedan llegarme según mi madre quisiera. Yo os quiero amonestar. Se mienden en adelante y ahora perdonados van en reverencia de la que fue concebida sin pecado original. De furia se me abraza el corazón. Ay, tú, serviente infernal, vete a tu profundo abismo. No nos vengas a perturbar la devoción de María. Vete a la con infernal. Ya voy a prevenir mis escuadras para dar combate a esta devoción. Y hasta no verla destruida, mis furias no han de parar. Caja, infierno. Recibe en tu oscuro centro a tu príncipe que va. Es preciado y derrotado por esta mujer divina que tanta guerra me da. Qué contento va el demonio, echando chiza se va. Anda, perro, que bien despachado va. Yo os confieso, hermanos míos, que de miedo estoy temblado. A mí me han dado bahíos y no sé si estoy sudada, pero las piernas tengo mojadas. Yo he querido tamañito, las piernas me están temblando. Ay, pues ya el demonio se ha ido. Sigamos la alegría. Señor alcalde, me quiero casar. ¿Qué dice el barro beato? Pues que me quiero remediar para no hablar en malos pasos. Puerco, sinvergüenza. No venga que escandalizar. Que solo de haberlo oído, ya ha queca me da. ¿Y quién lo ha de casar? Yo, señor, tengo una bula para poder descansar. Con que la misma habitud tengo yo para casar. Pues llegue el hermano, vea. ¿Y cuál de las dos me querrá? Yo lo quiero para mí. Yo lo vi primero. ¿Yo fui la que antes llegué? Yo lo vi primero. Ah, miren cómo pelearon por mí. Esa es buena señal. ¿Y con cuál me de quedar? Ay, pues toma la del huipil. ¿Quedan contentos? Sí, mi señor. ¿Y qué es más? Señoritos, miren qué sucesos. Chis. Chis. ¿Qué quiero lanzar? De tanto ir en casamientos, las tripas me hacen sas. Y sé, voy a bajar el esteldo. Ah, Juanito. ¿A dónde vas? Si eres pura, ponte serio y empiezalos a casar. Sí, señor. Señor, es verdad. ¿Ca? Tengo a los dos. Decir. ¿Se quieren casar? Sí, señor. Quiero y requiero. Pues hagan intención recta en el nombre de Pilatos, de su mujer y de sus hijos, y de su espíritu muy aquel a ser santo. Y bendición a sus cancillos, haga bien casar. Ya, irse pronto, los puertos, cara de sapos. Estimamos la chinesa, señor cura, como quien nos ha honrado. Ahora pues, vamos a celebrar este día que ya estamos casados. Tóquenlo, menudo y yo. Y yo también. Santo, santo. Si mi padre es el cristiano, ¿saben qué castigo me echará? No sé, mera vez que me hacen cintón bailar. No, qué fuerza que bailemos. Yo también vivo la justicia. Y también voy a bailar. Pues la justicia. Porque ustedes no nos echan, ya nosotros nos centramos. Quédense ustedes con Dios, que ya nosotros nos vamos. Señoritos, nos inquietan hacer lo que el hermano. Miren que son las mujeres unos ponzoñosos sapos. Son aspides venenosos, son tigres emponzoñatos. Son víboras, son serpientes. Son unos toros bravos. Son enemigos con aguas o cuerpos endemoniados. Cuando ellas miran rendidos los locos enamorados, fingen dolor de cabeza, mal de madre, pasión en el corazón. Saque, quite y grande llanto. Todo a fin de a los bobotes tenerlos desatinados. No, señoritos. Procuren darles como al perro. Palos, palos. Palos, mirarlas con fieroseño y no hacerles ningún caso. Y las de ahí que se meten debajo de los zapatos. Desairadas ellas buscan y queridas dan de mano. Con que lo mejor es verlas como a perro de otro barrio. Yo este consejo les doy sin pretendieran tomarlo. Dios a todos los bendiga. Y a ellas se las lleve el diablo. Porque son unas enlisteras. Y si no, dígale a aquellos que tratan de enamorados. Yo las amorezco tanto, tanto. Solo mis monjas son buenas. Mi abadesa es un encanto. Las pupilas ni se diga. Las muchachas, otro tanto. Las manaderas, un dije. El capellán es un santo. Las que llegan a vender, poca falta les hace para hacer milagros. Con que yo ya me voy. Que me estarán esperando con mil ansias y fatigas. Quédense ustedes con Dios. Que yo ya me voy mudando. Las que quedan agraviadas, pugen. O vayan cariando. Y si me quieren ojear, que sea el ojo del shrapón. Gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Loa y Entremés dedicada a Nuestra Señora de la Purísima Concepción de su día, de Francisco de Cárcamo, un texto del siglo XVIII, bajo la dirección escénica de Jorge Sárate. Tenemos función la próxima semana, las últimas dos funciones, para que hagan extensivo el comunicado. Y nuevamente les agradezco. Gracias.